... Bien, pues el puerto de Santa María desgraciadamente... ...gracias a la ineficacia del actual equipo de gobierno... ...no tiene plan general... ...puesto que el alcalde se comprometió con los ciudadanos... ...que en seis meses una vez que consiguiese el poder... ...íbamos a tener plan general... ...hemos pasado ya tres años holgadamente... ...y seguimos sin plan general... ...y además nosotros le acusamos de que no ha sido valiente... ...puesto que no fue capaz de continuar... ...con la línea que se vino realizando... ...en el anterior gobierno... ...donde él era uno de los cualificados integrantes... ...de la anterior formación política donde él estaba... ...por lo tanto nosotros consideramos... ...que ha engañado a la opinión pública... ...y lo que tiene que hacer es trabajar... ...por tener un documento de consenso entre todos... ...que nos permita tener un instrumento... ...que permita el desarrollo de la ciudad del puerto de Santa María... ...urbanísticamente hablando. Bien, pues el plan especial del casco histórico... ...ahora llamado PEPRIS... ...es otro documento esencial para el desarrollo... ...del puerto de Santa María... ...y que por la misma situación... ...que el plan general pues vive el sueño de los justos... ...y vive el sueño de los justos... ...desde el anterior gobierno también... ...por lo tanto ahora no sabemos a quién... ...le echa las culpas a este alcalde... ...que siempre le echa las culpas a los demás... ...pero nunca es responsable de nada... ...y nosotros entendemos que este documento... ...tiene que salir con el mayor consenso posible... ...y tiene que tener... ...una distribución real... ...de qué se puede hacer... ...en el casco urbano del puerto de Santa María... ...hasta ahora se están haciendo muchas observaciones... ...pero cuestiones de fondo ninguna... ...y sobre todo nosotros esperamos... ...que no rompa el consenso... ...que los partidos de la oposición estamos poniendo... ...y en particular el Partido Socialista... ...para que este documento vaya con todos los parabienes... ...y con todos los informes favorables. Bien, nosotros la propuesta que está liderando un partido... ...dentro del equipo de gobierno... ...la verdad que no la entendemos... ...porque está enfrentando a los ciudadanos... ...y eso es algo que no se debe hacer... ...nosotros hemos dejado por escrito... ...la mesa de seguimiento... ...del Plan Especial del Centro Histórico... ...de que cualquier actuación que se vaya a hacer... ...con el mercado de abastos... ...tiene que tener el consenso... ...de los comerciantes que están dentro del mercado de abastos... ...y de todos los comercios que hay alrededor del mercado de abastos... ...que todo el mundo sabe... ...que es lo que desarrolla... ...económicamente a un núcleo importante de ciudadanos... ...por lo tanto no entendemos que... ...está intentando hacer... ...con esta opinión que está trasladando... ...que desde luego que nadie dude... ...de que el mercado se va a tirar, no... ...nosotros desde luego aquí estamos al lado de los comerciantes... ...del entorno del mercado y del mercado... ...que cualquier cosa que sea tiene que ser con el beneplácito... ...y con la autorización que ellos nos den... ...y desde luego cualquier aventura... ...o cualquier experiencia con gaseosa... ...como ahora mismo se está poniendo... ...no conduce absolutamente nada y vamos a estar en contra. Bueno pues aquí con tener un silencio... ...que es lo que tiene el equipo de gobierno... ...ya estaría... ...habríamos respondido a la pregunta que usted me hace... ...pero la ineficacia, la incapacidad y la ineptitud... ...están demostrando que el Ayuntamiento del Puerto de Santa María... ...es incapaz de tener la mejor herramienta que hay... ...para desarrollar la ciudad... ...que son los presupuestos generales... ...al paso que estamos, ya estamos en el mes de junio... ...finalizando el mes de junio... ...y este equipo de gobierno no tiene todavía el presupuesto... ...estamos a la espera, pero además estamos a la espera... ...teniendo en cuenta que cuando se presentaron a las elecciones... ...dijeron que iban a ser el primer equipo... ...de gobierno que iba a presentarlo según ley... ...y no lo han presentado en tiempo y forma... ...que es antes del 31 de diciembre... ...por lo tanto incumple otra cosa más... ...y una cosa de tanta trascendencia... ...como es el presupuesto... ...por lo tanto nosotros no entendemos... ...que es lo que están haciendo... ...perdiendo el tiempo y sin dirigir una política adecuada... ...para resolver los atrasos y la situación económica... ...que ellos vaticinaron que era un caos... ...no sé ahora mismo con el trabajo de ellos... ...que es un auténtico desastre... ...cómo pueden tener la vergüenza de decir que no tenemos presupuesto. Bueno, el Partido Socialista desde luego tiene muy claro... ...que cuando llegue al gobierno a partir del 2011... ...lo primero que va a hacer es desarrollar el plan general... ...la aprobación porque no va a estar aprobado... ...muchos lamentamos y nos tememos que no va a estar... ...y lo primero que vamos a hacer es ordenar la ciudad urbanísticamente... ...que es lo que necesita después del tiempo que lleva sin orden... ...y para ello lo primero es el plan general... ...después el plan especial del centro histórico... ...y a partir de ahí pues la ciudad necesita... ...un ordenamiento económico puesto que el ayuntamiento ahora mismo va... ...muy mal económicamente hablando... ...y desde luego nosotros tenemos capacidad... ...para impulsar un plan de saneamiento... ...y sobre todo para ordenar las cuentas municipales... ...que lo único que hay son dispendios... ...en publicidad y en autobombo... ...y eso el Partido Socialista que es un partido muy serio... ...con más de 130 años de historia... ...tiene muy claro lo que tenemos que hacer para sacar a la ciudad... ...de la situación de parálisis... ...que le ha provocado este equipo de gobierno en este momento... ...bueno pues ha sido la mejor noticia que ha tenido... ...el Ayuntamiento del Puerto de Santa María... ...y va a ser lo que le va a resolver... ...digamos, la gestión de este mandato... ...puesto que si analizamos las inversiones que han hecho en este mandato... ...propiamente de sus recursos... ...vemos que han pasado de 11 millones en el 2006... ...que estábamos los socialistas... ...a 6 millones de euros... ...por lo tanto han rebajado... ...pero tienen la suerte... ...de que... ...el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero... ...y el gobierno de Manuel Chávez... ...y de José Antonio Griñán... ...han sido capaces de transferir fondos... ...a los ayuntamientos... ...para que puedan paliar la situación de crisis en la que estamos... ...y sobre todo puedan... ...poner en práctica medidas... ...que generen empleo, que generen riqueza... ...y sobre todo que desarrolle las ciudades... ...aquí en el puerto tenemos grandes obras... ...como puede ser la del Río... ...la variante, la avenida de Sanlúcar... ...la ermita de Santa Clara... ...en fin, muchas obras que gracias a los fondos... ...públicos de los gobiernos centrales y autonómicos... ...gobernados por socialistas... ...se han podido llevar adelante... ...y no con lo que ha hecho el Partido Popular... ...que podemos verlo en el Parque de la Victoria... ...que desgraciadamente han tirado, han dilapidado... ...300.000 euros en algo que no sirve absolutamente para nada... ...y los ciudadanos... ...desde luego, cada vez que pasan por allí... ...nos muestran su preocupación porque son... ...no entienden cómo la incapacidad ha llegado a generar... ...lo que acaba de generar... ...en una sitio de tanto encanto... ...y de tantas posibilidades como tiene nuestro... ...paseo de la victoria... ...bueno pues lo primero que... ...el primer compromiso que vamos a tener con los ciudadanos... ...el puerto de Santa María es seriedad... ...seriedad en un proyecto político... ...que va a resolver la problemática... ...que tiene el puerto de Santa María ahora mismo... ...una problemática de la que es especialista el Partido Popular... ...el Partido Popular crea el problema... ...y luego le pide la solución al que venga después... ...que es lo que hizo José María Aznar... ...y lo que están haciendo muchas veces... ...entonces desde el Partido Socialista tenemos muy claro... ...que nuestro objetivo es sacar... ...al puerto de Santa María urbanísticamente hablando... ...y desde luego el desarrollo económico... ...el turismo es una baza fundamental... ...y hay que ordenar muchas áreas... ...que ahora mismo desde luego... ...no se está haciendo absolutamente nada... ...y la seriedad que tiene el Partido Socialista... ...con un equipo de hombres y mujeres... ...donde se mezcle la experiencia, la PT y la juventud... ...vamos a ser capaces de ordenar... ...y sacar adelante nuestra ciudad... ...que es nuestro... ...por lo que trabajamos día a día... ...por lo que nos estamos dejando las cejas... ...en que el puerto de Santa María ocupe el espacio... ...que nunca debía de haber perdido... ...por un gobierno que desde luego no han hecho lo que tenían que hacer. Yo creo que el eslogan que se ha puesto en marcha... ...de que podemos, creo que lo vamos a conseguir... ...y creo que España puede ser campeona del mundo... ...a poco que la suerte nos acompañe... ...y muy poquito, muy poquito... ...porque jugadores y capacidad técnica tenemos... ...para salir triunfantes en esta Copa del Mundo.